Las bolsas asiáticas cerraron con resultados mixtos. Tokio no presentó actividades. Hong Kong subió 0.79%. Los mercados europeos operan hasta este momento con Londres baja 0.22%, París retrocede 0.39%, Frankfurt pierde 0.35%, Madrid decrece 0.48%. El continente americano habría de la siguiente manera. El Dow Jones a la baja 0.10%, el Nasdaq con 5.901 puntos. En la bolsa mexicana de valores no se tiene actividad por ser de feriado. Las divisas extranjeras. El dólar a la compra, 18.52 pesos, mientras que a la venta, 18.77. El euro se adquiere en 20.30 pesos y su oferta en 21.45. Índices de petróleo. El West Texas, 48.07 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 51.20 dólares por barril. La mezcla mexicana, 41.35 dólares por barril.